La mujer que bailó con el diablo y cuentan que por donde está la bomba de agua vieja, ahí en el centro, vivió una señora, que de joven fue muy hermosa y que un día hubo un baile, pues seguido se hacía bailes, y esta joven, que era muy coqueta con los hombres y que sabía que era muy bella y que se fijaban en ella, fue al baile, porque no se perdía ninguno y mi abuelita tampoco, ella también estuvo en el baile y lo cuenta. Ella, la joven, tenía su pretendiente, que era uno de los jóvenes más guapos de por aquí, pero ella era muy vanidosa y al baile aquel entró, de repente, un joven que nadie conocía. Dicen que no tenía comparación de guapo y de lo caballero que era. Pues a esta mujer le llamó la atención y, por asegurarla con el desayuno a su novio. Entonces, él la sacó a bailar, y dicen que era de admiración, como bailaba esa hermosa pareja. Pero cuando terminó la pieza, ella dijo que toda la noche quería bailar con él y dejó a las otras muchachas sin oportunidad de acercarse al desconocido. Y anduvo baile y baile hasta que empezó a sentir mucho calor y como que giraban muy rápido en las vueltas. Y, de pronto, ella cayó al piso, pero ya no estaba el muchacho, solo ella tirada. Entonces, fueron a ver qué tenía. Y estaba desmayada, pero en la espalda tenía el dibujo de las manos de él, en una quemada muy fuerte, y en sus ojos se le quedó un brillo como rojo, que hacía que ya no se viera tan bonita. Y así se quedó, quemada y con los ojos raros, porque el joven ese era el diablo que se la había querido llevar. La mujer que bailó con el diablo II era una chica muy bella, de las que eran coquetas con los hombres. Y un día que estaban en un baile, la sacó a bailar un muchacho, que no era guapo, pero que la pretendía, y ella le dijo que prefería bailar con el diablo que con él. El muchacho se fue afligido, porque estaba enamorado de esa muchacha tan bella. Un rato después, se le acercó a la muchacha un joven muy guapo, como no se veían por ahí, y la invitó a bailar. Y cuando estaban bailando, la ropa de ella empezó como a quemarse, y a él le crecieron las uñas y le comenzaba a rasguñar la espalda. Pero la muchacha no se quejaba, parecía que disfrutaba el baile, la pareja giraba y giraba, cada vez más rápido, hasta que todos los que estaban ahí vieron, entre humo, cómo se desvanecía la figura de la muchacha, hasta quedar su ropa en el suelo. Muchos dijeron que habían creído que estaba loca, porque, después de bailar con un desconocido muy guapo, la habían visto bailar sola. La gente quedó muy espantada de aquel baile en el que el diablo, en forma de galán, se había llevado a la muchacha.